En los próximos 20 años de lo que ha cambiado en toda su historia, ¿qué significa esto para nosotros? La verdad es que a mí me invitaron a hablar de eso hoy aquí, pero en que aquí estamos teniendo problemas, ahora tenemos la dificultad, ya está, ya está. Bueno pues, ese es el tema que me pidieron que hablara, muchas gracias, muchas gracias por la invitación a CAE, muchas gracias a Albi también por la invitación, es un placer estar aquí en Panamá hablando de estos temas. Pero ayer, después de la presentación de Illao, se acerca a Juan Carlos Navarro, quien va a hablar a ustedes esta tarde sobre los temas de innovación y talento en mi historia. Pero este hombre ya dijo todo, ya qué vamos a hacer, ya dijo todo, ya no tiene sentido. Y yo me puse a pensar, no, si eso tiene razón. Y la verdad es que yo no voy a hablar de tecnología, ni voy a hablar de la Cuarta Revolución. Y evidentemente no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de lo más importante que me ha pasado en mi vida y es que tengo mi primera vida hace 7 meses. Entonces, voy a hablar de eso que, ¿quién es padre aquí? Levanten la mano que sea padre. Esa es la cosa más maravillosa. Mi mujer dice que yo soy un tipo monotemático. Mi tema ahora es mi hija. Todo el tiempo hablando de mi hija. ¿Y qué pasa, mi hija? Y les voy a contar cómo era la historia de mi hija. Toda la historia, porque es justamente aquí unas vacaciones al tiempo de la máquina. No les voy a describir los detalles porque mi mujer se pondría bastante brava y violaría algunas reglas de privacidad. Pero mi mujer empieza y dice, yo creo que estoy embarazada. Yo creo que estoy embarazada. Pero yo, ¿está segura? Yo me la paso viajando, estaba viajando. Entonces, ella, por el chat, por diferentes chats, oye, mira, que yo creo que estoy embarazada. Y yo, no, no, espérate, espérate que yo vuelva. Y me dice, no, voy a ir a una farmacia a comprar uno de estos, de estas pruebas de embarazo. Y yo decía, no, espérate, espérate, espérate. Y entonces, ella, buscaba en internet las pruebas y me las mandaba. Y yo decía, es que yo no creo en la efectividad de esas pruebas de embarazo. Y ella decía, mira, mira este review que hay aquí de esta, y mira que sí, es factible. Y yo, no, 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 yo no creo en eso. Entonces, ella se fue a una farmacia y se compró una prueba. Y se la hace y dice, estoy embarazada. Y me mandaba la prueba ahí por internet, por el chat de Facebook, por WhatsApp, por el que fuera. Y yo le dije, no, yo no creo en esas pruebas. Después se hizo una segunda prueba y le salió positivo. Otra prueba de otra marca. Luego una tercera. Y luego, pues ya llegó la cuarta. La cuarta prueba. Y efectivamente, ¿qué pasó aquí? Cuatro pruebas, ya me llegó a creer. Pero mientras tanto, ¿qué pasaba? Me pasaba una cosa. Y es que, yo decía, pero ¿por qué conozco? Cuando yo estoy navegando en internet, me empiezan a aparecer publicidad de pañales. Y me empezaron a sacar publicidad de carritos. Y me llegaban e-mails diciendo, anótese a este servicio de información sobre bebés. Yo decía, pero ¿cómo así? Porque antes me salían cosas de zapatos, de deportes, de viajes. Pero me empezó a salir eso de publicidad, tanto en mi celular como en el computador. O sea, ¿qué está pasando? Entonces, mi mujer me dice, oye, pues estoy embarazada. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que estos tipos en este mundo digital me estén mandando publicidad? Entonces, lo que hice fue que tomé un día mi computadora y la limpié totalmente. La limpié, la borré todo. Instalé todo nuevo. Y utilicé una herramienta que se llama Lightning, que está en un navegador que es Firefox. Que le dice a uno quién lo está espiando un poco, más o menos. Y quién le pone cookies o lombrices o otras herramientas para saber uno qué es lo que hace. Entonces, empecé desde cero, se limpié totalmente el computador y empecé a navegar. Entonces, lo primero que hice fue ir a Outlook a revisar mi email. Y vi que Microsoft, que es el dueño de Outlook, me puso un cookie. Ahí una galletita en mi computador. Pero unos tres anónimos también lo hicieron. Unos tres anónimos lo hicieron. Y seguí navegando. Seguí navegando y entré a ver el New York Times. Y cuando entré en el New York Times, la cantidad de gente que me puso cosas en el computador. Claro, el New York Times me puso un cookie para espiarme. Entré al país de España. Y ahí Google también me puso un cookie de estos. Pero aparecieron más anónimos. Y seguí haciendo ese ejercicio. Seguí como todos hacemos en Internet, pues revisando noticias. Entré a la página del Financial Times. Me pasó lo mismo. Seguí esto. Y esto llevaba navegando 10 minutos. Empecé a entrar a los medios colombianos con la revista Semara, que es una de las revistas de mayor influencia en el país. Y miren la cantidad de gente que se conectó. Y también lo hice con el diario El Tiempo. Y como los de Semara y los de Tiempo son amigos míos, los llamé y le dije, oiga, necesito que me expliquen ustedes. Yo entiendo que ustedes me pongan un cookie aquí, pero expliquen ustedes estos anónimos que ustedes me están metiendo aquí. ¿Quiénes son? ¿Ales le están pagando? Ellos no tenían ni idea que eso le estaba pasando a sus usuarios. Y hice lo mismo en el celular y me puse a mirar qué información realmente estaba entregándose. Y era toda. Es la posición en donde estoy, qué aplicaciones tengo, hasta el nivel de batería de mi celular estaba ahí. Entonces, claro, entendí perfectamente que la forma en la que ese mundo digital se enteró, que yo iba a ser papá y que iba a comprar pañales y que iba a comprar carritos y que iba a estar en el mundo de bebés, pues fue esa. Fue esa. Una legal que yo aprobé, porque cuando entro a una página, pues autorizo que me entren unos cookies, pero muchísima, que yo no había autorizado. Que yo no había autorizado. Por eso, yo quiero preguntarles a ustedes hoy, ¿quién tiene WhatsApp o Facebook? ¿Quién usa Google? Y les pregunto, ¿quién leyó el contrato cuando abrió la cuenta de Google, de Facebook o de WhatsApp? Una persona, dos personas nomás. Pues miren, yo también hice ese ejercicio. Me puse a leer el contrato. Y encontré muchísimas cosas, muchísimas cosas. Lo primero es que, vamos a pasar aquí rápidamente. Encontré, por ejemplo, el contrato de Facebook dice, y Facebook es una gran compañía innovadora que tiene un negocio totalmente legítimo. Dice, podemos analizar tu aplicación, contenido y datos para cualquier propósito, incluido en comercial. Por ejemplo, para la segmentación de anuncios, por ejemplo, para la segmentación de anuncios o el indexado de contenido. O sea, efectivamente, entonces entiendo por qué cuando mi esposa me estaba enviando por el Messenger de Facebook, mensajes sobre el embarazo, pues ellos utilizaban esa información. Yo lo autoricé, yo autoricé a Facebook a vender esa información, ¿sí? Dicen, nos concedes permiso para usar tu nombre, tu foto de perfil, tu contenido e información en relación con el contenido, para hacer información comercial, patrocinada, etcétera, etcétera. Entonces, con Google, Google, una gran compañía innovadora, una gran proveedad de valor, dice su contrato. Al subir al almacenar o recibir el contenido o enviarlo a nuestros servicios o a través de ellos, concedes a Google y a sus colaboradores, una licencia mundial para usar, alojar, almacenar, reproducir, modificar, crear obras derivadas, traducir, etcétera, etcétera, comunicar, publicar, ejecutar o mostrar públicamente y distribuir dicho contenido. Entonces, yo le estoy dando toda mi vida, inclusive los servicios de email, de Google, todo ellos lo saben. Y en WhatsApp, en WhatsApp uno dice, oiga, en WhatsApp uno, igual que nosotros, uno está de acuerdo con que le pongan cookies y además es interesante el de WhatsApp porque dice claramente que la ley que aplica es del estado de California en Estados Unidos. No le aplica la ley de Panamá, le aplica la ley de California en Estados Unidos. Entonces, uno dice, oiga, ya me entendí entonces cómo fue que estos señores, que estos señores supieron que yo iba a ser papá y que vinieron a empezar a vender publicidad. Entonces, yo les pregunto a ustedes, hagamos un ejercicio, ¿se puede prender la luz, por favor? Un ejercicio, saquen todo su celular. Saquen todos, todo su celular, ¿sí? Enciéndanlo, si lo tienen apagado. Desbloquénlo, ponen la huella de quitar o la clave, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, entréguéselo a su vecino. Ah, no están de acuerdo, ¿cierto? No están de acuerdo, no están de acuerdo. Entonces, yo quiero que hagan una cosa que está en el celular. Vayan a esta página, a esta página, paulf.com slash diegomolano324. Y me digan, contesten la pregunta que les sale ahí es, ¿y usted por qué no le entrega, por qué no le entrega el celular a su vecino? ¿Por qué no le entrega? Vamos a ver aquí, en tiempo real, las respuestas. Diego, es paulf.com slash diegomolano324. Ya empiezan a contestar, empieza a aparecer ahí. Les repito, www.polf.com slash diegomolano324. Ustedes están contestando esto, por seguridad, por el cliente de la información privada, por privacidad, por confidencialidad, por mi novia, por información sensitiva, por privacidad, por seguridad. Porque es información privada, porque es información privada, por miedo, porque tengo información sensitiva. Entonces, porque es peligroso, porque desconozco al vecino, pero las principales son privacidad, seguridad, confidencialidad. Entonces, yo me pregunto una cosa, ¿cómo es posible que ustedes confíen en unas compañías que están en la nube, que ni siquiera tienen oficinas físicas, donde ustedes hacen un reclamo en su país, y le confíen toda su vida, toda su información, todos sus detalles, pero a su vecino, que está al lado, que probablemente usted lo conoce, que probablemente usted trabaja con él, no le confía la información. Piensen en eso, piensen en eso de cómo ha cambiado el mundo. Cómo ha cambiado el mundo en estos aspectos básicos, básicos, de manejo de la información. Y de cómo ustedes han cambiado radicalmente la forma de comportarse con una cosa vital para su vida, que es la información. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues, finalmente, mi esposa accedió que fuéramos al ginecólogo a hacer las pruebas formales y la cosa, y pues sí, estábamos embarazados y la alegría. Y, 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 no estoy aquí confundiendo con los estados, pero aquí viene la primera foto de mi hija. Y ese día que vi la primera foto, pues yo estaba emocionado, en lágrimas de esa emoción, y me preguntaba, ¿cómo es posible que este primer día creo que mi hija y el mundo digital sabe que existe? Y sabe muchas cosas que yo no sé de ella. Y, y entonces, en ese momento empezamos con mi esposa un debate. Un debate porque, claro, yo me escribía a todas esas redes de bebés, y me empezaron a llegar e-mails con información, y dice, no, ponle la música de Baby Mozart ahora durante el embarazo, que tu mujer coma de esto, que coma de lo otro, que haga yoga, que haga yoga, que haga yoga, que era un poco de prácticas y de información. Y empezamos un debate con mi esposa, y realmente, ¿qué debemos hacer? Y eso fue declinando el debate, ¿y qué tipo de educación le tenemos que dar a nuestra hija? ¿Qué tenemos que hacer desde ahora para nuestra hija? Y, entonces, ese debate dijo, bueno, ya, pero sentimos a pensar, ¿cómo va a ser el mundo de nuestra hija, Malucía? ¿Qué va a tener ese mundo? Y, y lo primero que encontramos es que, el futuro de mi hija, como el futuro de todos los hijos de ustedes, de los nietos y de sus sobrinos, arranca con una cosa, y es que, el mundo será todavía más globalizado, muchísimo más globalizado, de lo que es para nosotros hoy. Como decía Jard ayer, el futuro no tendrá fronteras. Y hoy en día uno no puede medir eso por el movimiento, obviamente, de, 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 el movimiento de, 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 de bienes en el mundo, como sigue creciendo, pero también el movimiento de gente, de gente migrando. Y, 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 esa, esa, esa migración, además, no es únicamente de, de, de bienes, es también de servicios, de dinero, y hoy en día de datos. El crecimiento de los datos, del flujo de datos en los próximos cinco años se va a multiplicar por 40. Entonces, hay, hay, hay muchísimos, eh, nuevas cosas que están pasando. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el TPP, que no va a pasar porque el presidente Trump dijo que no pasaba, pero que fue firmado. Cuando ustedes ven el contenido de ese TPP, en el que desafortunadamente Panamá no fue parte, pero que ojalá, ya que este TPP se cae, el que venga de nuevo sí haga parte de él. Pero, este TPP, realmente marca clarísimamente una borrada de muchísimas fronteras entre los países, pero sobre todo las fronteras digitales. Ese TPP tiene 24 medidas digitales muy importantes, muy importantes, que si se llega a implementar y Panamá no está en ese grupo, pues Panamá queda totalmente aislado de ese mundo digital. El mundo de digital trade es vital hoy en día, y los acuerdos internacionales y digitales. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Los asiáticos se están moviendo muy bien en esas renegociaciones para crear un nuevo esquema parecido al TPP, donde dicen, oiga, pues si los americanos no quieren montarse, nosotros sí, y vamos a crear aquí un nuevo mundo digital liderado por los asiáticos. El segundo reto, o el segundo aspecto del mundo que va a haber mi hija Malucía y todos los niños, y es la urbanización. El mundo se está urbanizando, masivamente la gente se está yendo de las zonas rurales a las ciudades, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué hacemos entonces con toda la gente en la ciudad? ¿Qué tipo de educación? ¿En dónde los vamos a educar? ¿En dónde les vamos a proveer salud? ¿En dónde van a vivir? ¿Cómo se van a movilizar? Si ustedes vean hoy el caos de tráfico de Panamá, de Ciudad de Panamá, y si esto sigue creciendo así, ¿qué vamos a hacer? Es un reto que tienen todas las ciudades del mundo. El mundo se está urbanizando, pero también, ¿y qué vamos a hacer con el campo? ¿Quién va a producir los alimentos? ¿Cómo se van a producir? De pronto, Juan Carlos Navarro esta tarde va a hablar un poco de eso, el talento, el talento cómo se está transformando. Hoy en día un campesino, por ejemplo, en Colombia, que un caficultor, el principal problema que tiene la caficultura colombiana es la mano de obra, porque la gente joven no quiere ser campesino, quiere estar en una ciudad haciendo otro tipo de labores. La siguiente tendencia, y es muy importante, es el envejecimiento. Y el envejecimiento siempre, en América Latina lo hemos visto como un problema que era de Europa y de pronto un poco de otros países desarrollados, pero aquí en América Latina dicen, ah, envejecimiento no es ningún problema. Cuando mi hija tenga 35 años, bueno, cuando yo tenía 35 años, había 12 personas trabajando por cada persona jubilada en Colombia. Cuando mi hija tenga 35 años, si hay suerte habrá 3 personas trabajando por cada persona jubilada. El envejecimiento de la población en América Latina es una realidad, y Panamá no es la excepción. No tengo los datos de Panamá, solo hicimos con McKinsey, pero no tengo datos específicos de Panamá, pero la tendencia es igual para todo, todo América Latina como lo ven. Entonces, mi hija vivirá en un mundo radicalmente diferente al actual en cuanto a la distribución de edad de la población. Y el otro tema, y es el que Jard habló ayer por más de una hora, y es toda esta revolución tecnológica que ya estamos viviendo, que ya estamos viviendo, pero que seguirá. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Pues es muy difícil, es muy, muy difícil sacar la bolita de cristal y decir, oye, es que va a ir para aquí, para allá. Es muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque así como hoy, hoy, vemos que nos paramos hace 10 años, por ejemplo. Nadie hace 10 años se imaginaba que hubiera Uber's en el mercado. Nadie se imaginaba que hubiera Airbnb's, que todos ustedes estuvieran WhatsApp y pudieran hacer videoconferencias gratis con cualquier persona en el mundo, en alta definición. Pues así como eso pasa, pasó hace 10 años, hoy, mirar qué va a pasar en los próximos 10 años es muy, muy, muy difícil sacar esa bola de cristal y decir para dónde va ese mundo. Pero, sencillamente, en este video voy a mostrarles dos cosas que son tendencias que creo que todos ustedes son conscientes de ellos, pero las quiero resaltar. Primero, el mundo virtual se da cada vez más bien. El mundo está empezando a imaginar las cosas que debemos de la vida. Unespected ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Y más y más los robots serán capaces de hacer las mismas cosas que hacemos los humanos. Para mí todo este futuro se basa en esas dos cosas que vamos a abrir. Que el mundo será el cabal más virtual y que los robots van a hacer cosas que antes hacíamos los humanos. Y va a haber cosas que no nos podemos imaginar hoy en día, como lo mostraba Anon Chiyar en su presentación. Entonces, con mi esposa llegamos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de trabajo va a tener en Malucía? ¿Qué tipo de profesión va a tener? Entonces empezamos y nos va a ir. En las fábricas, en las manufacturas, pues eso se está transformando. Yo creo que el presidente Trump, una de las pocas promesas que va a cumplir de su campaña es que va a hacer que las fábricas vuelvan a Estados Unidos. Sí, masivamente. Pero sin empleo. Todas totalmente automatizadas, con robots. Y eso va a pasar, porque además muy seguramente habrá reducciones importantes en los precios de la energía. Y va a hacer que la gente masivamente, o las fábricas vuelvan masivamente, pero sin gente. Con muy, muy poquitos horarios, como ya se está comprobando que pasó en la revolución que hizo Obama con la industria del automóvil. Con la industria automotriz. Entonces, pues bueno, por ahí no es. Entonces, y esa revolución de la producción, pues se está transformando con una cosa muy importante y es las impresoras en 3D. ¿Alguien? ¿Quién tiene impresora 3D aquí? Dos personas. Bueno, yo el otro día me compré una impresora 3D para hacer pasteles. Buenísimo, me convertí en el mejor pastelero. Es maravillosa. Hago pasteles de todo tipo. Es increíble como antes los pasteles los compraba un pastel hecho y ahora yo compro los ingredientes del pastel y lo hago en mi casa y me quedan espectaculares. Tengo una aplicación en el celular para hacerlos, es buenísimo. Y uno dice, oiga, ¿y eso qué va a hacer? Pues va a hacer que toda la cadena de valor de los bienes de consumo cambie. Bueno, toda no, pero un pedazo grande va a cambiar. Va a cambiar. Inclusive en casos como estos, que ya están pasando en América Latina. Este es un video de China, pero ya hoy en día esto pasa en Colombia. Todas estas casas, aunque parezca increíble, han salido de una impresora 3D como esta. Eso explica también su precio, 4.000 euros. Porque esta mezcla de cemento con fibra de cristal que va creando los bloques es más ecológica, más sólida y sobre todo, como nos explica su creador, Magie, se usa menos cantidad con lo que resulta mucho más barato. Y presten atención, una de estas máquinas puede fabricar hasta 10 casas de 200 metros cuadrados en un solo día. Los compradores solo tienen que elegir el diseño que más les guste o que mejor se ajuste al presupuesto que tienen y su nuevo hogar estará listo para la mañana siguiente. Esta empresa china, Winsun, incluso quiere abaratar más el proceso usando para su mezcla materiales de desecho y residuos de las minas. Una propuesta urbanística que de entrada va a obligar a que se cambien los diccionarios el concepto que tenemos de casa prefabricada. Entonces uno cuando ve esto dice, ¿y qué va a pasar con los millones de obreros que tenemos en nuestros países y que se dedican a la construcción? Y también muchos arquitectos e ingenieros y muchos profesionales que están en esto cuando una impresora en 3D imprima las casas y no se da esa mano de obra. Todo está cambiando, ¿no? Yo discutí eso con mi peluquero, si encontré esta foto, se la llevé y le dije, mire, es que hasta voy a acercarte a usted. Voy a encontrar un producto que me corta el pelo exactamente igual, lo programa mi celular, etcétera, etcétera. Oxford hizo un muy buen estudio del futuro de las profesiones y la BBC lo puso en una página web, los invito a que lo miren. Miren, pongan su profesión y miren si su profesión se va a acabar o no. La probabilidad de que se acabe es más del 50% en promedio, estoy seguro, de los que están aquí. Entonces es un reto muy grande hasta el negocio del sexo, hasta el negocio del sexo que se está transformando. El Economist dedicó toda una edición, la portada de una edición, a hablar de cómo el negocio del sexo se está transformando. No hay ningún negocio, ninguno, que se salve de esta transformación, ninguno. No existe, no lo he encontrado de alguien que se salve del impacto de esta revolución tecnológica. Miren el comercio, por ejemplo. Y me pasó. Yo, oiga, pues obviamente embarazado, pues tengo que ir a comprar las cosas del bebé, de la bebé. El carrito, la cuna, etcétera, etcétera. Y me voy a un almacén de estos en Estados Unidos gigantes y decían, ¿y cuál? ¿Cuál escojo? ¿Cuál escojo, no? Entonces, pues, ¿uno qué hace? Pues saca el celular y mira los reviews y dice, este. Ya, finalmente este, porque tienen las ruedas no sé cómo, que el peso, que se dobla, que toda la cosa. Este es el mejor. Y lo mismo con las cunas y la ropa y toda la cosa. Pero fue interesante ese día porque ya lo teníamos y ya lo íbamos a comprar todo cuando de pronto miro yo en Amazon. Y dice, pero mi amor, no está muchísimo más barato, no tengo que cargarlo, me lo diría ahora a mi casa. No tengo que hacer nada. Pues cuando veo, había gente como nosotros, parejas embarazadas ahí. Y veo las filas de la caja. No había filas. Nadie estaba comprando. Y uno ve cómo en el mundo entero el comercio electrónico está cambiando. Mira, las tasas de crecimiento de e-commerce y de e-commerce son enormes. Enormes, 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 enormes. Ya muchas grandes tiendas de Estados Unidos han decidido empezar a cerrar. Macy's anunció el cierre este año de más de 100 tiendas por el impacto del comercio electrónico. Y ese comercio está cambiando enormemente, pero no solo de la forma tradicional. Cuando uno lo ve, lo que pasa en América Latina, pues empiezan a surgir modelos adaptados a nuestra realidad. Por ejemplo, la plataforma número uno del comercio electrónico de Colombia se llama Rappi. ¿Alguien ha usado Rappi en el mundo? Todos los colombianos, aquí hay algunos, pero ya. Cualquier persona que viva en Bogotá utiliza Rappi todos los días. Todos los días. ¿Y qué pasa? Pues obviamente no es el comercio sofisticado con una cadena de logística, no. Son el pasar al mundo online los servicios tradicionales de domicilio. De la tiendita de barrio que vende a través de esa plataforma, con una red de gente que va en bicicleta entregando eso. Y hoy en día Rappi vende más de 4 millones de dólares a la semana solo en Bogotá. Igual está The Corner Store en México y hay otros modelos que se adaptan a esa realidad de nuestros mercados. Entonces, y ese comercio no es únicamente el comercio tradicional legal. Hace unos días tuvimos en Washington, en el BID, a Jamie Barrett, que escribió este libro que se llama The Diamond. Entonces, yo lo conozco hace mucho tiempo y cuando llegó a Washington me dice, hoy digo, tomamos un café que quiero mostrarte una cosa. Entonces, dice, arranca y dice, oye, yo sé que a los colombianos les molesta muchísimo, muchísimo que le hablen de drogas por todos los muertos que han tenido, por todo este tema. Él es consciente que el problema de las drogas es de demanda y no de oferta. Ha escrito varios papeles al respecto. Me dice, pero mira, yo estoy estudiando el Darnet. Levanten la mano el que haya oscilizado el Darnet aquí. Dos personas. El Darnet, como la foto lo ve ahí, es mucho más grande que el Internet que ustedes conocen. Muchísimo más grande. Y es un Darnet en donde hay navegadores y en teoría hay muchas actividades ilegales. Y efectivamente las autoridades del mundo combaten el tráfico de todo tipo de cosas que hay en este Darnet. Tráfico de armas, de drogas, de gente inclusive. Uno puede conseguir ahí lo que quiera. En cualquier parte. Y él me decía, mire, pues la cocaína. Dice, yo hice un estudio, decía Jamie Warren, de el mercado de cocaína en Londres, en el mundo offline, en el mundo tradicional versus el mundo online en el Darnet. Y encontré que por el mismo precio, una persona va a la calle en Londres a comprar cocaína y se la compra con un 30% de pureza. Pero si se la compra en el Darnet, se la compra con mucha más pureza, más del 60-70% por exactamente el mismo precio. Y no asume los riesgos de irse a sitios peligrosos a comprar la cocaína. En su paper dice que eso además está muy bien para la salud pública de Londres. Porque hay menos gente con efectos secundarios de consumir basura que le meten en esa cocaína. Entonces entramos a ver cómo funcionaba. Y es increíble porque esto era Amazon. Pero pues las drogas. Todo tipo de drogas. Y la gente dejaba comentarios exactamente igual que en Amazon. Y lo que encontramos es que hasta ese mundo ilegal se está transformando. O sea, no hay nada que no se esté transformando. Y ese Darnet tiene, el Darnet no es per se ilegal. El Darnet tiene dos elementos muy importantes. El primero es privacidad. Allá nadie sabe nada del otro. Privacidad total. Y segundo, anonimato. Y muy seguramente en pocos años, grandes compañías van a estar ahí metidas también para habilitarles a sus usuarios esos dos valores que tiene el Darnet. Que son eso de privacidad y anonimato. Entonces, todo está cambiando. Los invito a que miren los estudios que hemos hecho en el Foro Económico Mundial. Voy a pasar esto muy rápido. Las encuestas que hicimos justamente, lo originamos aquí en el Foro Económico Mundial en Panamá hace un par de años. Hicimos una encuesta a los líderes del mundo tecnológico que están en el Foro Económico Mundial. Y les preguntamos que cómo veían el futuro en el año 2025. O sea, ya, ya. En ocho años, ¿cómo ven el mundo? Y contestaban cosas realmente impresionantes. Por ejemplo, que el 10% de las personas tendremos ropa conectada a internet en el año 2025. Que todos tendremos capacidad, o el 90% de la gente tendrá capacidad ilimitada en la nube, totalmente gratis. Utilizando, para hacerlo sostenible, la publicidad. Ahora, el primer carro producido por una impresora en 3D, desde el punto de vista comercial, y vemos que ya en Estados Unidos están haciendo las pruebas. El primer trasplante de riñón hecho por una impresora en 3D. Es increíble todo el cambio de todas las industrias que está pasando. Y esto, pues, tiene un impacto gigante. Esto lo tomé de las noticias en España. O sea, el mismo día, en el país, el titular, el 40% de las empresas europeas no encuentra trabajadores con el perfil adecuado. Y al mismo tiempo, el desempleo, primera preocupación de los europeos. Entonces, está pasando. Hay una transformación en el mundo laboral gigante. Pero hoy en día hay un gap enorme, 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 enorme en ese mundo laboral. Entonces, nosotros, con mi esposa, nos seguimos preguntando, ¿y qué hacer con nuestra vida? ¿Qué habilidades desarrollamos? ¿Qué impulsamos a hacer desde el momento, inclusive, que estaba en el cliente? Y en esta última parte de la presentación quiero mirar cómo está Panamá. ¿Cómo está Panamá en esta nueva economía? Y para eso, pues, tomé varios índices. No existe realmente un índice muy completo de cómo es la nueva economía, pero hay varios. Y tomé elementos de varios índices. El primero es el Foro Económico Mundial del Network Business Index. Y aquí ven, allá ustedes cerca al 100, dónde están los países líderes. En el eje Y está el valor del índice y en el eje X el ranking de los países. Entonces, el primero es cómo están los países en materia de redes, de infraestructura digital. Pues ahí vemos Panamá cómo está. Está cerca a Chile, más adelante de México, mucho más adelante que el promedio de América Latina. Bueno, ¿y por qué? Porque pues tenemos una buena conectividad internacional. Pero cuando uno va y ve eso en detalle, pues se preocupa. ¿Por qué? Porque este país está desconectado. Más de la mitad de los panameños hoy en día, de acuerdo con las estadísticas que vi esta mañana, no tienen acceso a internet de banda. No tienen acceso. ¿Y por qué? Porque de pronto ustedes ven aquí en Ciudad de Panamá que hay buena conectividad. Y eso es relativo, es buena conectividad inalámbrica. Pero cuando se llega al tema de la fibra óptica a las casas, pues todavía es muy, muy, muy limitado. Hay un reto muy, muy grande. Ahora no uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Veámoslo medio lleno. Y venimos de esos medio llenos, o sea, esos que ya están conectados a internet, ¿cómo lo están usando? La UIT tiene un indicador. Bueno, ahí el gap, esa brecha entre los países líderes y Panamá crece. La gente está conectada, pero no lo usa. No lo usa adecuadamente. En uso estamos cayendo. Y cuando uno ve el siguiente índice, que es el de Naciones Unidas, que tiene que ver que cómo lo usa el gobierno, ese gap aumenta. Aumenta. Cuando uno ve un informe que yo hago en un par de universidades, se llama el Global Innovation Index, cómo se utiliza la tecnología para innovar, ese gap todavía crece más. Todavía crece más. Pero lo más mal de todo, lo más, 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 más de todo, es el sector privado. Miren cómo el sector privado inclusive está mucho, mucho más atrás que el gobierno. El gobierno panameño tiene una estrategia con la Agencia de Innovación Gubernamental. Está transformando los trámites. Está haciendo que haya más gente capacitada en todas las entidades del Estado para hacer la transformación digital. Tiene un plan. ¿Y dónde está el plan del sector privado? Porque aquí lo preocupante es ese sector privado. ¿Dónde están los empleos? Porque si llega un modelo disruptivo, esos empleos se pierden. ¿Dónde está el liderazgo de e-commerce? O sea, Panamá, líder en logística en América Latina. ¿Dónde está la estrategia de e-commerce? ¿Por qué los líderes de e-commerce en América Latina no están en Panamá y están hoy en Argentina y en México? ¿Cómo es posible que Panamá sea el líder del mundo financiero y en el mundo de FinTech no estén? No estén. Cuando un México, un Argentina, un Colombia están ya empezando a moverse y los invito además en noviembre a la gran fiesta que organiza el BID que se llama FinConnecta donde vamos a ver justamente cómo este mundo de FinTech está pasando. Aquí ven claramente que la responsabilidad de la transformación digital de Panamá no es del Estado es del sector privado y quien más quedado está es el sector privado. Cuando uno ve las cifras por ejemplo de las pymes conectadas a Internet en Panamá ni siquiera el 20% de las pymes están conectadas a Internet versus un país como Colombia donde el 76% de las pymes están conectadas a Internet. Entonces hay un reto muy importante y ese reto, y uno lo ve en papers que he escrito en las investigaciones que he hecho hemos encontrado que los países líderes en transformación digital no son realmente, los líderes no son países, son ciudades. Cuando uno ve los factores de éxito del Silicon Valley primero pues apostar la economía de escala y ustedes están en el centro de América Latina y le pueden apostar a todas las economías de escala de América Latina. Segundo, el éxito a más no son los países sino las ciudades o los países pequeños como Estonia y vamos a ver el caso de Estonia hoy como Singapur como el Silicon Valley hoy en día antes los países competían hoy compiten las ciudades y las regiones y Panamá tiene esa característica. Pero lo más importante todas las transformaciones exitosas han sido lideradas por el sector privado. Todas, uno va al Silicon Valley y el sector público no juega nada. Hoy en día uno va a Tel Aviv el sector público sí genera un rol de demanda de comprar sobre todo en el mundo militar pero el liderazgo siempre es del sector privado y esa es una responsabilidad que tiene el sector privado para más de hacer esa transformación digital. Con un reto muy grande que lo tienen todos los países y tiene que ver con talento. Con talento. Con talento que empieza en la educación básica. Tenemos que cambiar rápidamente los modelos de educación porque tenemos que producir gente con las nuevas habilidades. Miren por ejemplo los resultados de las pruebas PISA. Tomé algunos casos América Latina en la cola. No encontré los datos de Panamá porque me escupan por eso pero cuando uno ve Brasil, China y Colombia están en la cola en la deseducación básica en las habilidades digitales. Pero también el número de ingenieros seguramente Juan Carlos Navarro va a extenderse esta tarde en este tema y es no tenemos suficientes ingenieros y técnicos. Hace unos días aquí con la cámara de la industria de tecnología mirábamos el déficit de ingenieros y técnicos y en Panamá hay un déficit de más de 5 mil personas. Es decir, hay 5 mil puestos desocupados. ¿Por qué? Porque no hay suficientes ingenieros e insuficientes técnicos en ese mundo. Y en ese mundo en Colombia pasó lo mismo y lo peor es que el número de profesionales que entran a estas universidades a las universidades de estas carreras está cayendo. O sea, no solo la demanda está aumentando sino que la oferta está disminuyendo. Eso es muy preocupante y hay que trabajar fuertemente en motivar a los milenios y a la generación en Z a estudiar ese tipo de carreras. Pero el tema de talento no es únicamente de ingenieros. Es de que todos los profesionales tienen que saber moverse en este mundo. Un estudiante del mundo de finanzas tiene que dominar blockchain hoy. Estoy haciendo focus groups con profesionales egresados de universidades de élite de América Latina y no saben. Los programas de las universidades aún no se ajustan a este nuevo mundo. Hoy en día un profesional tiene que saber qué es blockchain, qué es big data, qué es la nube, tiene que saber programar, tiene que saber programar. Es un reto muy muy grande que tenemos y el país que produzca el talento es el país que va a ser campeón. El país que produzca el talento va a ser el país que sea campeón. Entonces uno lo ve aquí. ¿Por qué el ecosistema de emprendimiento arranca? Arranca pero arranca muy bien en Panamá. Porque los ecosistemas exitosos se basan en el movimiento de personas. Ustedes tienen que pensar si ustedes quieren crear eso solos o realmente con aliados con reglas muy restrictivas que hay aquí y que hay en Colombia y que hay en otros países y que toca empezar a cambiar en temas de inmigración. ¿Sirve que en un país como Colombia o como Amado en donde está restringido que una empresa solo pueda tener máximo 10 o 20% de empleados extranjeros? Toca pensar un poco cómo uno se internacionaliza más y borra esas fronteras también desde el punto de vista migratorio. Entonces está este debate con mi esposa pues muy caliente y toda la cosa decía mi esposa pero ya fue y encontró un estudio diciendo bueno tú ya cuentas qué es lo que va a pasar un poco trágicamente pero yo lo miro del otro lado. Hay unas profesiones que siempre se van a van a estar siempre. Los artistas por ejemplo los poetas los cantantes y las bailarinas y por eso yo desde este momento le estoy enseñando a mi hija a ser una buena bailarina. Entonces esta neidota pues va porque la verdad es que estamos en un mundo con muchos retos para esos niños con esos mundos en este nuevo mundo digital el que no sabemos muchísimo pero tenemos que prepararnos y se basa eso en el tema educativo. Esta tarde como repito debatirán muchísimo más ese tema pero en el caso de Colombia en donde hicimos un plan y el plan catalogado como la mejor política de tecnología del mundo se centró en cómo hago o se centró en reducir la pobreza con la tecnología y todo el foco de todo el mundo y fue hecho de la mano con el sector privado y se está desarrollando con la mano del sector privado y es cómo reduzco la pobreza con la tecnología y la verdad es que tenemos la oportunidad de ese gran salto del que hablaba ya ayer si preparamos a la gente y este es un ejemplo de lo que está pasando en Colombia. Mi mami no estuvo a una temprana edad ella siempre estuvo sola me enteré que a los ocho meses que tenía mellizos a los siete meses perdón que tenía mellizos pues obviamente lloré como tres horas porque pues mi mujer sola y con hijos dos hijos que iba a ser tocó iniciar a trabajar a rebuscarme por cualquier parte entonces fue cuando decidí iniciar en el cultivo de la cebolla aunque muchos años han habido muchas pérdidas mi mami siempre nos ha sabido sacar adelante ella siempre nos ha enjulcado pues valores siempre nos ha dicho que tenemos que emprender que pues así no tengamos toda la plata seamos felices como familia queremos salir adelante queremos que nuestro futuro sea mejor queremos que nuestra calidad de vida mejore nosotros lo que queremos es que como productores podamos vender nuestra cosecha directamente a los consumidores entonces de allí nace la idea de Comproagro decidimos crear una iniciativa para pues ayudar a nuestra comunidad para mejorar un poco la sociedad Comproagro no solamente es un beneficio para Alejandra para Brian para mí sino es un beneficio para toda nuestra comunidad Comproagro lo que quiere es iniciar sus primeros pasos para dignificar al campesino colombiano para permitirle que él dé a conocer sus productos el emprendimiento ha cambiado nuestra vida y nuestra forma de pensar es para saber que digamos los sueños se cumplen que teniendo fe y luchando por un sueño esto se puede lograr Comproagro es como el cultivo de la cebolla tiene muchos sacrificios pero al final vale la pena esta familia hace parte del programa que se llama apps.co que busca fortalecer el emprendimiento y yo los conocí hace un poco más de un año y les pregunté a ellos oye ¿cómo va el negocio? pues va bien la mamá de los emprendedores dice mire yo vendí última cosecha de cebolla por internet con la aplicación de ellos me dieron 12 millones de pesos si la hubiera vendido en el mercado local en el pueblo que se llama Toca en Boyacá en mi departamento lo hubiera vendido por 10 millones de pesos y para mí esa diferencia esos dos millones de pesos de diferencia es todo el dinero del mundo ¿y cómo pasa esto? porque esos dos muchachos que son dos campesinos van a la escuela rural que está conectada a internet donde hay un kiosco de internet y ahí ellos el operador les dice oye quieren montar un negocio aquí hay toda la educación virtual para hacerlo y aprendieron a programar y aprendieron a hacer un plan de negocios y van bien y yo le preguntaba a la señora bueno ¿y usted qué piensa el futuro de sus hijos con esto? dice mire ellos la verdad son un par de campesinos que ahí van y siempre que avanzan cada paso se encuentran muchos problemas que no se imaginaban ella no es muy optimista de que sean exitosos en el largo plazo pero dice pero ya son diferentes ya son diferentes ya entienden el mundo ya ya a través de esta experiencia han entendido cómo funciona el mundo y cómo con la tecnología pueden transformar su comunidad y eso es lo que están haciendo y eso es lo que está pasando masivamente masivamente entonces pues sí a este es un ejemplo de que efectivamente sí podemos dar un gran salto sí podemos dar un gran salto un gran salto social un gran salto económico en esta en esta revolución me quedé sin tiempo pero sencillamente para concluir les digo que Panamá tiene todos los factores hoy en día para poder ser el gran campeón de América Latina en esta revolución digital hoy todavía lo tiene ¿por qué? por el tamaño por la logística que tiene por el sector financiero por por la gente joven aunque hay que tener más gente joven probablemente hay que importar más gente para hacerlo pero también por la garra de los empresarios entonces lo que los invito a ustedes es a que a que se lancen al agua y esto no es de verdad muy complicado en la transformación digital lo más importante es el mundo analógico no el mundo digital la tecnología es una herramienta el negocio ustedes lo conocen lo conocen muy 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 bien hay que lanzarse al agua a hacer esa transformación ¿por qué? porque el futuro de sus hijos el futuro de mi hija el futuro de sus sobrinos de sus nietos depende de lo que ustedes hagan en la próxima década depende totalmente de eso estamos en esta gran revolución y se están definiendo quienes van a ser los campeones todavía tenemos tiempo de actuar pero tenemos que movernos tenemos que movernos y por eso les digo que el futuro está en sus manos muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos Gracias.